Y que la podamos pasar toda en familia, los que tienen y no tienen familiares cercanos, que los llevan en su corazón. Que haya mucha paz, trabajo y que no les falten los alimentos a los niños, que es la principal. Y una mesa para Navidad y para los niños especialmente, para la familia. Que la pasemos bien y que no falte la comida. Y la felicidad para todos los que no tienen. Feliz fiesta para todos.